Vamos a empezar con eso. You need three. Bien, la unidad tres que vemos con ustedes, la maestra Bane, es sobre Places and how to get there. Son lugares y cómo llegar aquí. Les pido un favor, si alguien tiene a sus compañeros en Facebook, si alguien está viendo el video y sabe de algún Facebook que lo agregue, por favor, para que no pierdan, perdamos el contacto. Places and how to get there. Los vocabulares son los lugares que ya vieron con la maestra. So, these are the places. A bank, okay, that's the first one, a bank. Number two, a restaurant. Cuidado, voy a decir restaurant. Okay, restaurant, como una O, restaurant. Number three, a pharmacy, okay. Number four, a school. Number five, a newsstand, no newsstand, tiene que ir junto. A newsstand. Number six, a bookstore. Repito, number one, a bank. Number two, a restaurant. Number three, a pharmacy. Number five, a newsstand. Number four, a school. Number five, a newsstand. Puesto de revistas. Number six, a bookstore. Okay, y les dan más todavía. Okay, a bookstore, una librería. Bueno, bookstore, tal vez, sí, una tienda de libros, no una librería. No vayan a confundir con biblioteca. Alright, so here we have some others. A clothes store. An electronics store. Tienen ustedes la imagen, tienda de electrónicos. A fire station. Okay, una estación de bomberos. A police station. Estación de policías, number four. Number five, a shoe store. Si se dan cuenta, todos llevan la palabra store, que significa tienda. Tienda de zapatos. Okay. Number six, a toy store. Una tienda de juguetes. Number seven, a dry cleaners. Debe llevar la S. No le pongan apóstrofe, por favor. Solamente así. Dry cleaners, la petitorería. Okay. Number eight, a gas station. Lo que nosotros llamamos gasolinera. A gas station. Okay. That's number eight. Number nine, a hotel. No digan hotel. Es de las pocas palabras en inglés que tiene el acento en la segunda. A hotel. Number ten, a supermarket. Number eleven, a convenience store. A supermarket. Es que los alumnos vienen mucho a decir supermarket. No tengo el micrófono puesto. Okay. A supermarket con T de Tito. Supermarket. Okay. A convenience store. A convenience store. Una tienda de conveniencia. Lo que viene siendo para nosotros los Oxxos, por ejemplo. Number twelve, a travel agency. Una agencia de viajes. Number thirteen, a post office. Déjenme saber si me pueden escuchar, ¿eh? Anótenlo por ahí si no lo volvemos a hacer. A taxi stand. A taxi stand. Stand. Como nosotros lo decimos mucho en español, stand. Es cuando se ponen, no sé, las escuelas, llevan su stand y todo. Es un puesto. Okay. A taxi stand es como la parada de autobuses. Como el de news stand. Okay. So, this is unit three. Este es el vocabulario que vieron con Miss Banne. All right. Es trabajo de ustedes, chicos, memorizarlo. Ahora, otra cosa que checaron con ella son locations. De hecho, ella hasta trajo, muy padre, la verdad, la maestra imprimió y todo, una lona para que ustedes, este, indicaran el camino. So, across the street es cruzando la calle. Así se traduce literalmente. Across the street. Down the street. Lo decimos, lo decimos mucho bajando la calle. O a veces decimos todo derecho, ¿no? Pero down the street, bajando la calle. Down the street. Around the corner. A la vuelta de la esquina. Around the corner. Tenemos, on the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Next to. Next to. Lleva la doble T. Los alumnos tienden mucho a hacer esto, miren. Next to. No le ponen esta T. Next to. Al lado de. O junto a, podría traducirse. Okay. Number seven. Between. Between. En medio de. Aquí les dice, Between the bookstore and the bank. En medio de la librería y del banco. Entonces, este también es vocabulario que vieron con ella. Yes. And also. This one. Ya lo vieron. No, estoy repasando, eh. Questions with where. Para usar donde. Subject pronoun it. ¿Por qué usan where? Porque como estamos viendo indicaciones de dónde está. Bajando la calle, a la izquierda, a la derecha, en la esquina, a la vuelta de la esquina, al lado de o en medio de. Vamos a concentrarnos en usar esos ocho o esos siete ahorita. Where es donde. Ustedes ya saben que is es está o es, por ejemplo, where is the bank. Sabemos que where es donde. En la unidad uno vimos is, que es eso está. The bank es vocabulario. Where is the pharmacy? Where is the convenience store? Where is the bookstore? Where is the travel agency? Where is the supermarket? Where is the, I don't know, school? ¿Ok? Subject pronoun it. O sea, en vez de decir where is the pharmacy, puedo decir where is it. Where is the school? Where is it. Where is the convenience store? Where is it. ¿Por qué? Porque estoy hablando de cosas. Estoy hablando de lugares. Acuérdense que cosas, lugares, animales, situaciones, it. No significa nada, como ya he dicho en otros videos. No me traduzcan it como eso. Eso es that. Entonces, it, porque estoy hablando de lugares. ¿Ok? Y les ponen aquí unos ejemplos. Where is es donde está. Lo puedo abreviar. Where's. Where is, where's. It is, it's. Se puede abreviar. Por ejemplo, where is the pharmacy? O where's the pharmacy? It is across the street. It's across the street. Todos están bien. Where is the supermarket? Where's the supermarket? It is on the left. It's on the left. ¿Ok? Muy importante. Ustedes no están aprendiendo a decir ahorita, camina dos cuadros. No le están indicando verbos como tal. ¿Ok? No les están indicando verbos. Son nada más como que preposiciones de lugar. Decir dónde está. No están indicando la persona como ir. ¿De acuerdo? No son verbos. Son las indicaciones de dónde está, ¿no? De cómo llegar. Bien. Bien. Vamos a hacer este de acá. Creo que no se puede mover esto. Es lo que vieron con esta, en esta unidad con la maestra Vane. Pero esto no se ve. So. Bien. Entonces, ¿vieron ese vocabulario? Where is, para indicar dónde está cada lugar. ¿Sí? Incluso creo que hicieron este ejercicio con ella. Les voy a leer esta pequeña conversación. Para quien quiera practicar, estamos en la página 21, ¿eh? Es la unidad 3. Que es algo que ustedes van a usar en la vida real. Sí es súper importante, ¿eh? Con los turistas o con la gente en general. O ustedes mismos, cuando van a, si viajan a algún lugar. Ese es vocabulario que tiene que estar muy aprendido. Excuse me. Where's the bank? The bank, it's around the corner. Thanks. You're welcome. Para que ustedes puedan ir a un lugar y pregunten. Where's the museum? Where's the fun park? Where's the pharmacy? Where's the restaurant? Where's the hotel? Hotel, lugares comunes a los que todos vamos, ¿ok? Where's the taxi stand? Where's the bus? Where's the bus station? ¿Dónde está la estación de autobús? Where's the subway? ¿Dónde está el metro? Ustedes cuando les contestan, it's around the corner. Ya saben qué significa. It's next to the pharmacy. Ya saben qué es next to. It's in front of. It's across the street. Ustedes puedan entender lo que les están diciendo. It's on the left. It's on the right. On the left. On the right. It's next to. It's between. ¿No? Excuse me. Where's the bank? The bank, it's around the corner. Thanks. You're welcome. ¿Ok? Bien. Lo que les voy a dejar de tarea de este grupo, no sé si la maestra ya lo realizó con ustedes, honestamente. También me parece, díganme ustedes si no, les indicó verbos, ¿ok? Les indicó los verbos que están acá. Por ejemplo, ways to get places. La manera de llegar, walk. No digan walk. Walk, caminar. Drive. Take a taxi. Toma un taxi. Take the train. Take the bus. Otra vez. Walk. No se lee la L. Las L's antes de la K no se leen. Walk, caminar. Drive. Take a taxi. Take the train. Take the bus. Take the subway. Metro no está acá. Pero bueno. Lo que les está enseñando aquí la Miss, la maestra Banne, es the imperative. Imperativo es dar órdenes. No lleva sujeto. Dense cuenta. Drive. Maneja. No estoy poniendo you drive, she drive. Solo es el verbo drive. Take the bus. Te estoy diciendo la orden que tomes el autobús. No hay un sujeto, es verbo. Simplícito que es para ti. Don't walk. Pongo el don't para negar. No camines. No pongan not. Tiene que llevar don't porque estoy hablando en presente. Don't walk. No camines. Don't take the train. No tomes el tren. Si yo te dijera, don't take the bus. No tomes el autobús. Don't take a taxi. Si estamos en Ciudad de México, ¿no? No tomes un taxi. Take the subway. Toma el metro. ¿No? Para dar órdenes es el verbo. O si quieres negar, es don't. No hay un sujeto. No puedo decir you drive. Si digo you drive o si digo you take the bus en vez de solo take the bus, estoy afirmando que es algo que estás haciendo. Por ejemplo, tú manejas. Ah, ok. Él maneja. Ok. Él sabe manejar. No. Para la orden no lleva sujeto. Es drive, take the bus, don't walk, don't take the train. Me parece que eso ya lo vieron con la Miss también. Y les hizo este ejercicio donde hay unas imágenes. Ok. Walk to the bookstore. Don't drive to the restaurant. Take the bus to the bank. Don't walk to the pharmacy. Drive down the street. Maneja bajando la calle. Tome el autobús. Take the bus down the street. Don't take the bus down the street. Walk to the bank. Take a taxi to the restaurant. Drive to the pharmacy. Y tenían que unirlos con los de aquí al lado. Si no lo han visto, háganmelo saber, pero tengo entendido que sí. Ok. Bien. Seguimos. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya son... 12 minutos. Ok. Ya vamos a acabar. Y les enseño los medios de transporte a ustedes, chicos. Si no, no importa. Lo vamos a poner. Medios de transporte. Se dice... Medios de transporte. Se dice así, miren. Means of transportation. Means of transportation. Ok. Means of transportation. Tienen a car. A subway. Que es el metro. A bicycle. También puede ser bike. A motorcycle. A mopped. Es diferente, ¿eh? Mopped. Es como una motoneta. A mopped. A motorcycle. Es la motocicleta. Digamos la más común. Y a mopped. A bus, a train, a taxi. A bus, a train, a taxi. Este es vocabulario que ustedes deben memorizar. Ok. Lo importante acá, que es algo también de esta unidad, cuando decir que yo uso algo, un medio de transporte, if I use a mean of transportation to say, voy a la escuela en taxi. No puedo decir, I go to school in taxi. I go to school by taxi. By, to express means, ok. Cuando sea un medio de transporte, la preposición en debe ir sustituida con by. Por ejemplo, by taxi. I go to the hotel by taxi. In taxi. I go to work by bicycle. Yo voy a trabajar en bicicleta. By bicycle. Ok. I go to the news stand by motorcycle. Voy en motocicleta. By bus, by subway, by train, by bicycle, by car. Todos los medios de transporte llevan by. No puedes decir in taxi. Es by taxi. Se traduce como en taxi. By bus, en camión, etc. Y entonces usen by con B y griega. No vayan a poner by, que significa adiós. Bien. No sé si ya hicieron este ejercicio, pero bueno. Van a leer esto, por favor. Este de aquí. So, this one is page 26. No sé si ya lo hicieron. Es la página 26 de su student book. Hay que leerla y contestar las preguntas de abajo. Lo voy a anotar de todas formas en el pizarrón. You have to answer this question. Ok. Page 26. Página 26. Ok. Les queda de tarea, chicos. Página 26 del student book. Lo vamos a checar juntos. La siguiente clase, como hicimos con el grupo anterior. Y les voy a dejar también aquí una actividad. La voy a poner, de hecho, en el grupo. Me van a hacer este ejercicio. Este de acá. Lo voy a poner en el, ahorita que ponga el video. Este me lo van a hacer ustedes. Lean la instrucción, por favor. ¿Son tres páginas? No, son dos. Ay, ¿por qué no puedo subir y bajar esto? Dios mío. Ok. One, this page. This is the first page. And this is the second page. Van a ser estas dos páginas. Se los voy a dejar. Bueno, vamos a hacer las tres. Tenemos tiempo. Vamos a hacer estas tres páginas. Las voy a dejar en el grupo. ¿Sí? No creo que lo chequemos mañana ni pasado. Mañana. Mañana es jueves, viernes. Probablemente el sábado también. Sábado, domingo lo estaríamos checando. Es sobre la unidad tres. This is unit three. Lo vamos a checar el sábado o domingo. Reina, Eric, Gadiel, Iván, Giseli. Ay, aquí hay una. Gracieli también está. Álvaro, Rubén, Manuel, Gabriel, Taili también está acá, ¿no? Sí, Taili. Eduardo, Iriday. Iridian, perdón, Iridian. Ay, ¿elín que nos está viendo ahorita? ¿Se están uniendo? ¿Quién? Tenemos a Carla, Christopher, Darmo, Alejandra. Ay, qué bueno, qué bueno que nos están viendo, chicos. Chequen los videos de su grupo. Y esto también les sirve a todos los grupos que estén en A1. Les sirve, súper sirve esto. Los grupos del maestro Gibran, todos los de la maestra Ale. Casi todos los de la maestra Vane, de la maestra Noel. También les sirve este tema para reforzar. Entonces, voy a dejar estas tres hojas. Las vamos a checar el sábado o domingo. Y traten de hacerlas si tienen un tiempito por ahí, por favor. Etiqueten o agreguenme en Facebook quien no esté. Thank you very much for watching us. Ok, bye.